Hola Mariana El día de hoy vamos a resolver algunas de las dudas de los participantes en la Cátedra Colombiana, Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción Hola Diego, claro que sí, cuéntame qué es lo que vamos a responder el día de hoy Lo primero que podemos resolver es cuál es el objetivo de las tutorías y cómo sé cuándo de reunirme con mi docente tutor o tutora Bueno Diego, esto es muy sencillo, como ya hemos dicho antes, las tutorías constituyen el tercer momento de la Cátedra El objetivo de estas tutorías es que los participantes puedan desarrollar una propuesta o un producto enmarcado dentro de la temática de la Cátedra Estos productos deben acordarse con el guía de cada tutoría y pueden ser, por ejemplo, informes de investigación, textos académicos, podcasts, infografías Y otros materiales de comunicación Nosotros tenemos 20 diferentes tutorías, ¿cierto? Para las cuales se van a desarrollar estos productos que acabo de mencionar Recordemos además que la Cátedra tiene previsto un espacio para el desarrollo de las tutorías Todas las sesiones de dos y media a una de la tarde Sin embargo, hay tutorías que se desarrollarán en menos sesiones y otras que, debido a la complejidad de los resultados que se espera Requerirán encuentros adicionales que serán concertados con el tutor o tutorán Por eso es muy importante que los tutoriados estén siempre atentos a su correo electrónico y en constante comunicación con el centro de tutor Y por último, tengamos en cuenta que para los estudiantes de la UNAL El trabajo de la tutoría equivale al 40% de la nota final de la Cátedra Y además, para quienes no son estudiantes artículos de la UNAL Este trabajo se tendrá en cuenta para que sea la entrega final de la sesión de la Cátedra Listo, muchísimas gracias Nos vemos entonces en la Cátedra Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!